Los tickets sin aciertos de las quinielas siguen teniendo chances. Si el pálpito que jugaste no se te dio, todavía te queda de rebote. El sábado 30, sorteamos 5 premios de 2.000 pesos en cada una de las 3 zonas. Dejalos con tus datos bien claros al dorso en la urna de la agencia. Y prepárate a ganar de rebote. ¡De rebote! De la quiniela del Chubut. Todos los días, una buena razón para ganar. ¡Gracias!